Música Baila de la piña, baila de la piña Música Baila de la piña Música Baila de la piña Baila de la piña Música 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 Mueve la piña, mueve la piña Música Eso, mami Música 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 Otras tres vueltas, otras tres vueltas Música Música Ahí va la otra mitad, ahí va la otra mitad Música 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 Música